Oye, en la vallarda está el Gocarde con DJ Yo, metiendo de cabrón. Esto es para ustedes pa' que se lo gocen, tengo calderón pa' que retocen. Huelo a nuevo, me siento ardiente la mía, mami. Ya ando bien perfumado y la paca por si nos fijan sin misterio. Llévenense del placer, que se acaba el mundo y no vine pa' perder. Apaguen los celulares, repórtense a sus hogares y sí que sí que vamos a hacer maldades. Muevan su pulpo, cuando yo le estire mi tuntum, en la cintura traigo mi tuntum. Mami, yo quiero agarrarte por el pelo, mientras te tiro mi lenguaje a un cedo. Yo soy el masque, tú quisieras que tu cuerpo aplaste, con esta bambúa siempre hago desastre. No te me desguilles, que tú sabes que yo hago que brillo. Soy el number one, más monstruo que los de thriller. Esto es pa' ustedes, pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, pa' que se lo rocen. Oye, esto es pa' ustedes, pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, pa' que se lo rocen. Oye, vamos morena, culipandesa, bastea, cachea, pero que también pichea, la colfea. Esa si no fantasmaea, oye mi canción y como frontea. No importa donde me vea, la tuya es la que me llena. Alegría pa' mi cuerpo y no me huelen ni las azucenas. Es el negro yigiri, el enemi de los wasibiri. El que nunca tira triliri, sandunga pa' la lilisa, vol de aquí pa' ti. Mami, o el chata de ajonjolí, dale por la esquina, pa' ponértelo en la china. Oye, si las más putas son las más finas, digan lo que digan, vamos a gozarnos la vida. Tampoco a los locos, protégete, me es la mina, mija. No te me cohibas y exijas, a menos que tú quieras hacer tu palija. Eso no es un juego, si yo le eres te vio luego, coge consejo de tego, pa' que llegue a viejo. Si te vago y lo pelado, y te sale el premio por no haberlo estampuchao, eso sí es fabo. A última hora, gozate el loco en la ropa puesta, trabajo cuesta, nadie piensa cuando va de ayesca. Esto es para ustedes, pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, oye. Esto es para ustedes, pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen. Este es Tego Calderón, el abayarte, junto a DJ Yo, y ahora fui mercenario, metiéndole cabrón en el micrófono, pa' que se lo gocen y pa' que retocen. Todas esas gatas, a los que les gustan muy melanzas, llevo el Zulu como un chaco. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué fue? ¿Una vez que ya sabían tener un... ¡Gracias!